Buenas tardes país, esto es lo nuevo que se viene de la mano de Andy DJ y Claudio Producciones Quiero mandar un saludito para toda la gente de Moreno, para las chicas de Club de Fan que nos hacen la banda día a día Nosotros somos Lola, Joa, DJ Lowe, hey Con la palmita bien arriba y esto dice Lo canta Lola, lo canta el país, dice así Esta noche me voy a la disco, me voy a olvidar de vos, solita ya no te necesito amor, no No lo sé ni por qué te lo digo, si yo ya no estoy con vos, mejor anda con tus amigos Yo para otro lado me voy Soltera, hago lo que quieras, me voy a la disco, yo no vivo mi manera Soltera, tengo la medicina, me olvido de todo con las ramas de tequila Y tú me dijiste que nunca me ibas a olvidar, me manda mensaje diciendo que tú volverás Anda con tus amigas, yo ya no te quiero más, ahora yo te digo Chau, chau Entra la disco y yo te vengo a encontrar No digas de mí Y yo te miro porque vos me provocas, no me puedo aguantar Soltera, hago lo que quieras, me voy a la disco, yo no vivo mi manera Soltera, tengo la medicina, me olvido de todo con las ramas de tequila Esto es lo nuevo que se viene, lo que vas a escuchar este verano Dice Mami ponete la triquina y que este verano te doy machaca Mami ponete la triquina y que este verano te doy machaca Machaca, 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 machaca Machaca. Machaca. Muevelo pab душ. Mace calor y este verano las chicas queremos machacar. Hey mami! Hace calor este verano y te voy a enseñar cómo te baila. Y todos los solteros con las palmas arriba Con las palmas arriba Esto dice Este es el ritmo nuevo que te vengo a mostrar Para que te lo bailes hasta abajo y sensual Este es el ritmo nuevo que te vengo a mostrar Para que te lo bailes hasta abajo y sensual Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Vamos a bailar este ritmo sensual Vamos hasta abajo que no aguanta más Estamos tomando, vamos a perrear Vamos hasta abajo hasta no poder más Y todas las solteras me acompañan con las palmas Palmas, palmas Andy, Raulito Opa